Junto a la orilla del fresco río Aquella tarde que ya pasó Sentí la dulce, tierna caricia De tus miradas, de tus miradas Llenas de amor Hoy nos separa triste la ausencia Mas no te olvides nunca de mí Recuerda siempre que yo te amo Y que si vivo Y que si vivo Solo es por ti Junto a la orilla del fresco río Tu amarga queja de amor oí Y al escucharla Mis ojos tristes Te revelaron Te revelaron Lo que sufrí Porque mi dicha pasó tan breve Todo lo pierde mi corazón Mis ilusiones se desvanecen Mis esperanzas, mis esperanzas Mueven en flor Mis esperanzas, mis esperanzas Mueven en flor